y estamos en el rincón del deporte donde el objetivo la intención es entrenar la capacidad de esfuerzo y también la diversión porque cuando hacemos deporte y juntos en familia pues es más divertido que cuando lo haces tú solo así que si tenéis un espacio en casa con un televisor o con un ordenador evidentemente si tenéis un espacio ya dedicado pues a que haya pues lugar para hacer deporte un pequeño gimnasio pues fantástico pero si no se trata de bueno pues si puedes hacer un rincón bien y si no habrá que apartar los muebles para hacer ese rincón cada vez que tengáis que hacer deporte pero lo que se busca es bueno yo creo que a no sé que seáis sepáis de educación física o de hacer ejercicios en casa es bueno hay fantásticos yo la verdad es que estoy utilizando tutoriales súper chulos porque haces deporte haciendo zumba haciendo baile haciendo gimnasia haciendo de todo realmente la la imaginación no está teniendo límites y hay un montón de hay verdad verdad que hay un montón de opciones el objetivo pues como decíamos es entrenar la capacidad está de esfuerzo y la diversión para que los niños aprendan pues que los humanos estamos diseñados para correr para saltar para andar para movernos y cuando no podemos hacerlo como ahora pues empezamos a no sentirnos también el cuerpo también se agobia no y más cuando estamos acostumbrados a un ritmo de vida arriba abajo de todo el día que ahora un poco como nos sentimos mal no así que dicen como siempre ya decían que cuerpo sano mente sana ahora más que no hay perdón ahora más que nunca hagamos hagamos deporte con las ventanas y abiertas sobre todo para que ese sudor no impregne y los las cortinas de casa pero no es broma pero sí que si podemos con las ventanas abiertas para que nos airemos mientras respiramos y hacemos deporte y conseguimos que nuestro cuerpo esté sano para que nuestra mente también lo esté y después todo será mucho más fácil además nos sentiremos bien y produciremos hormonas de aquellas positivas que nos hacen estar de mucho mejor humano os invito así que el rincón de deporte sea algo instaurada en casa como mínimo como mínimo dos días a la semana a ver si os va bien y nos movemos todos un poquito